y hola hola cómo estás espero que te encuentres súper súper bien yo soy tony y nada pues en esta hora voy a tratar de hacer un poco de ASMR antes de comenzar quiero pedirte por favor que si no estás suscrito te suscribas aquí abajo está el botoncito y también activa la campanita para que si youtube te notifique de todos los vídeos que subo ojo que estoy subiendo vídeo todos los días y si no te quieres perderte ninguno pues suscríbete y activa la campanita también te quiero recordar que aquí abajo en los comentarios me puedes dejar no sé pues obviamente algún comentario donde tú quieras decirme o puedas proponerme algún tema para hablarlo en el próximo vídeo o igualmente puedes dejarme un saludo como pues lo ha estado haciendo esta chica Lisbeth o Nikki pues nada en varios vídeos así que no podía pues pasarme de ella así que aquí está tu comentario Nikki y nada espero que se la estén pasando súper bien a ojito que el sábado voy a sacar una canción de rap ya saben que canto rap y nada cuando la tenga voy a poner aquí abajo el link para que por favor me apoyen pues nada yendo al vídeo y dándole like sale dejando un buen comentario si pueden ahora sí sin nada más que decir espero que se la estén pasando súper bien y vámonos al vídeo hola hola cómo estás qué tal este ya ya pues ya estoy aquí discúlpame por llegar tarde es que te juro que había un tráfico increíble que de puro milagro pues pude llegar así que pues nada este ya estoy aquí y pues vamos a comenzar con la clase no porque pues creo que llevo un poquito tiempo perdido te prometo que te lo voy a recompensar vale obviamente estás pagando por estos cursos y no quiero pues que te falle nada quiero que al final de este curso salgas completamente pues hablando inglés porque yo sé que eres muy lista lo has demostrado en estas clases anteriores así que pues nada vamos a comenzar vale este todo listo no no te falta nada tienes libreta tu libro plumas todo perfecto bueno mira voy a sacar mi libro para saber en qué nos quedamos ayer en la página 173 verdad perfecto trajiste la tarea no no hiciste la tarea porque estuviste muy ocupada y se podía saber en qué ok ok ya entiendo bueno no te preocupes mira vamos a usar esta clase para ver y repasar todo lo que vimos pues la clase anterior no así no quiero que te quedes pues con ninguna laguna quiero que todo lo entiendas perfectamente ya que me estás pagando por estas clases recuerda que esta es la penúltima clase de las 12 clases que ya hemos tenido ok como que se te hizo tan cortito pues fueron 12 clases o sea además de 3 horas cada clase todo tiene que quedarte bien ok entendible yo creo que soy un buen profesor tú has sido una excelente alumna y pues nada quiero que todo salga bien mañana te voy a poner un examen general para ver en qué nivel de inglés que daste aunque te prometo que vas a caer muy alto porque conozco ahorita tu nivel vale nada vamos a comenzar con la clase como no no tengo calor porque la pregunta porque si igual quédate tu chaqueta no te preocupes pues es tu casa es tu sala yo simplemente vengo aquí a darte clases y tú si quieres igual ponte cómoda o sea creo que es mejor que te pongas cómoda porque así creo que aprendes más te sientes más a gusto y nada vale claro claro adelante yo aquí te espero si quieres igual voy a cambiarte yo aquí mientras me quedo pues revisando lo que viene siendo la clase y nada aquí te espero vale sale qué onda lista ah wow te te no 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 o sea te ves muy bien me o sea no me impresionó cómo te veías eh claro que no o sea no sé por qué me preguntas que si me gusta pero pues sí sí me gusta o sea te ves bien este no nos desviemos de la clase por favor yo pensé que te vas a poner un poco más cómoda o sea una pijama o no sé algo que te haga sentir cómoda esa falda tan cortita te hace sentir cómoda bueno ok no por mí no hay problema no 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 yo no tengo problemas en darte clases como tú quieras estar yo pues soy un profesional y nada que me tiembla la voz no 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 me tiembla para nada simplemente te ves bien este en eso que te fuiste estaba viendo tu jardín está está muy lindo me gusta mucho para estar algún día sentado ahí bajo ese árbol que se ve ahí ahí quiero estar algún día sentado bueno no o sea es tu casa obviamente cómo que me estás invitando bueno eh ya no nos desviemos por favor de la clase ya hemos perdido bastante tiempo y no quiero pues que que salgas baja en esto no soy el profesor y vengo aquí a enseñarte bien ok bueno este en qué estaba ah sí te iba a dar la clase que que si tengo calor no no tengo calor estoy sudando bueno estoy sudando un poco pero no creo que tenga calor este puedes abrir el libro en tu página 36 por favor para empezar a ok que si soy soltero no sé que tenga que ver con la clase pero bueno sí sí soy soltero vivo en un departamento en el centro y pues nada cuando gustes o sea visitar este saludar pasar a saludarme pues con todo gusto sabes que te recibiré este lista con la página ok mira la primera el título me lo puede leer por favor va ok y el párrafo que está aquí abajo por favor ok 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 ya bueno tu pronunciación te doy un 90% del 100% porque si te falta un poquito más en las palabras tildes no en la que va después de la vocal por ejemplo si o la pronunciación te como dicen muchos pues se pronuncia de dos formas no di o da di cuando pues su siguiente siguiente letra es consonante y da cuando su siguiente letra es no me mires así por favor que me pone nervioso como que como me estás mirando fijamente y mordiendo el lápiz y eso no lo habías hecho en las clases anteriores o sea vale 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 no te preocupes no me desenfoco simplemente que no o sea te estás comportando de una un poquito más diferente a las clases anteriores y nada como que que si me gusta como estás vestida si si me gusta como estás vestida te ves muy bien y pues nada eh bueno este creo que sabes que ya estás lista para el examen de mañana creo que vuelvo mañana y te pongo el examen no creo que ya hemos visto todo lo que es el curso no eh quieres que te dé más clases como que te dé más clases pero si ya terminó el curso ah que te enseñé las vocales ¿dónde? en tu habitación ah creo que eso no se va a poder este soy tu profesor y pues yo la verdad no suelo relacionarme con mis alumnas para nada soy profesional y nada simplemente todo queda entre alumna y profesor o en dado caso alumno pero este sí claro que me parece bonita yo no o sea no estoy diciendo lo contrario eres bonita eres hermosa eres toda una señorita pues divina pero lo siento es que yo no soy capaz de pasar más allá de lo que viene siendo profesor ¿vale? ya sé que mañana se termine el curso ¿y eso qué? que ya mañana dejaré de ser tu profesor pues sí pero no lo sé no sé creo que me estás tentando un poco pero es que yo nunca te juro que nunca había pasado más de una relación entre profesor y alumna con nadie te lo juro y créeme que no es no eres la única que me ha coqueteado de esa manera solamente que sí eres con la única que me ha puesto así de nervioso así que ¿en serio quieres que te dé clases en tu habitación? ah ok eh ¿qué? ¿te vestiste así para mí? ¿por qué? ¿cómo que te gusto? no puede ser eso o sea soy tu profesor así que por favor calmada un poquito calmada y me estás poniendo muy 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 nervioso pero no sé a fin de cuentas creo que me gusta sentir esto creo que te estás acercando demasiado te estás portando un poco mal y te tengo que castigar que te castigue en tu habitación ¿sabes qué? basta ya ¿sabes qué? voy a dejar esto de profesor a un lado y voy a ser yo y claro que te voy a castigar